Esta parte introductoria es muy importante. Ya te dije que existen principios de contabilidad, 14 principios. Estados financieros básicos, que es lo que vimos en el video anterior. Ahora tienes que analizar que a nivel mundial existe una clasificación de cuentas, que prácticamente utilizamos los profesionales contables 9 cuentas, 9 capítulos si quieres. Yo los llamo capítulos, ¿sí? Capítulos, cuentas. En Bolivia solamente utilizan 5, pero es porque en Bolivia existe una falta de conocimiento de estos otros 4 capítulos. Así es que vayamos a basarnos en todo esto para hacer una buena contabilidad básica. Los activos. Para esto ya te voy a ir explicando las reglas de la contabilidad. Los activos vienen a ser tus bienes y derechos. Recuerda esto, bienes y derechos que tiene la empresa. Agarra tu papel, agarra tu lápiz, agarra tu computadora. Son todas las cuentas 100. Por lo tanto, aumenta su saldo al debe y disminuye al haber. Esto sí tienes que aprender. Todas las cuentas 100 aumentan el saldo al debe y disminuye al haber. Un ejemplo, aquí está una cuenta 100. Esto aumenta al debe y disminuye al haber. Los pasivos, deudas y obligaciones. Son todas las cuentas 200. Aumentan su saldo al haber y disminuyen al debe. ¿Qué significa eso? Que si voy a ver una cuenta pasiva como esta, aumenta al haber y disminuye al debe. Que vamos a ir practicando. Vamos a ir haciendo ejercicios. Por ahora quiero que veas un poquito la parte introductiva. Si tienes dudas, no dudes en escribirme. El patrimonio, su código, es el código 300. Cuando veas un código 300, aumenta su saldo al haber y disminuye al debe. Me voy a mi ejemplito. Aquí veo un código 300. El capital, si veo un código 300, aumenta al haber y disminuye al debe. Los ingresos. La razón de ser de la empresa. Por todo ingreso que tenga, utilizamos la cuenta 400. Aumenta su saldo al haber y fíjate, no se contabiliza al debe. Ten mucho cuidado, ¿sí? Porque, bueno, vas a tener diferencias contables y obviamente no es lo correcto. Porque todo el tiempo tienes que tener ingreso. Eso tiene que crecer. Ingreso, 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 ingreso. Y en ningún momento disminuye. Para eso existe la contracuenta. Y la contracuenta sería un egreso. Los egresos son los códigos 500. 500 aumentan su saldo al debe y no se contabiliza al haber. O sea, siempre gastamos, gastamos, gastamos. Ten mucho cuidado en todo esto. Y ahora te explico un poco las cuentas 600 y 700 que no se utiliza en Bolivia. Bueno, las empresas grandes sí la utilizan, pero es bueno que tú sepas cómo funciona esto. Cuentas contingentes deudoras y cuentas contingentes acreedoras. Estas se contabilizan juntas. No, no se contabiliza por separado. La cuenta contingente deudora es la cuenta 600 y la cuenta acreedora las 700. Las 600, mira, aumenta su saldo al debe y disminuye al haber. Y las 700 es al revés. Aumenta su saldo al haber y disminuye al debe. Te voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, generalmente estas cuentas contingentes se utilizan cuando existen en una empresa ventas, pero ventas a crédito. En Bolivia esta empresa está a nivel Bolivia, tienda amiga, tienda amiga se encarga de vender a crédito. Te pone un precio a nivel global y un precio por en forma mensual. Por tanto, cuando te vende esto, ellos utilizan, lo correcto es que utilicen dos cuentas, las 600 y las 700. Que vamos a ir trabajando de acuerdo a los principios de equidad. El mismo importe. Al debe, un ejemplo, aquí esta cocina, vale, voy a poner 1850. Si este es el debe, al debe voy a colocar 1850, la cuenta 600, el código 600. Y al haber, voy a colocar el código 700 por los 1850. Y con eso existe equidad. Por eso que en Bolivia mucho no están utilizando estas cuentas. Y las cuentas de orden, las cuentas de orden deudoras y acreedoras, la utilizamos cuando existen garantías. Hay empresas que venden a crédito y utilizan garantías. Voy a poner de ejemplo un banco. Un banco por lo general siempre vende a crédito, perdón, da créditos bancarios, pero siempre te va a pedir garantías. Estos papeles que para nosotros, miren, así es. Estos son los papeles de un banco, así hay carpetas, varias carpetas. Lo correcto es que el banco, al debe, aquí voy a poner mi ejemplito, al debe, coloque la cuenta 800. Y aquí ponga documentos de casa, documentos. El valor va a variar, documentos. Podríamos anotar el valor de la casa, si la casa vale 100 mil bolivianos, anotamos los 100 mil bolivianos. Y al haber, colocamos la cuenta 900, que sería acreedores documentos de casa. Por los mismos 100 mil bolivianos. Recuerda que siempre tiene que haber una igualdad. Por lo tanto, son pocas las empresas en Bolivia que utilizan cuentas deudoras y cuentas acreedoras. De todas formas, vamos a ir analizando una a una. Ahora sí te invito a que hagamos una contabilidad desde cero, una contabilidad básica. Esta fue la introducción. Vamos a empaparnos de la naturaleza. Recuerda que tiene que haber una naturaleza. Por ahora vamos a hacer la contabilidad o los registros de un estudio fotográfico. Cualquier consulta que tengas, estoy en línea para responder. Agarra el papel, agarra la computadora, agarra lo que tengas para iniciar. Agarra el papel, agarra la computadora, agarra lo que tengas para iniciar.